¿Cómo te llamas? Me llamo Sweep Saeed Han Porque pan es algo que siempre, cualquier platillo de nosotros, lo probamos siempre o comimos pan La diferencia de comida mexicana también, la verdad me gusta mucho, pero es que la diferencia es de preparación. Obviamente más comida mexicana se ha habido y eso, pero nosotros hicimos muchas masalas y comienzos. ¿Y esto qué es? Esto mi hermano, backer chicken, el pollo preparado en la mentequilla con especies. ¿Qué tenemos aquí hermanito? Cuéntame. Este estamos preparando ahorita el curry de pollo, curry de pollo, y ese ya lleva muchísimos condimentos, muchísimas cosas, que rico. Así normalmente usamos una mano, agarramos así hermano con mano derecha, es lo importante, mano derecha, porque la otra... No manches, esta salsa está brutal. Pues aquí tenemos unos platillos típicos de allá, aquí es el chicken tenduri, ay 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 mi hermano, gracias. Gracias. Ahorita vienen los platos, dicen... ¿Ese es el maten hermano? Yo tengo una duda, el beso así de allá... ¿Normal? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Si o no? Es que quiero saber, quiero saber... Quiero saber... Quiero saber, quiero saber... ¿Si? ¿Si? La forma de saludar es diferente. ¿Hay zonas que son de dos besos? No. Ah si, hay zonas también de siete besos. ¿De siete besos? Sí, de siete besos. Tu naciste en esa zona, ¿verdad? Pronto te vas a ir. ¿Chay? 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 Es el té. El té, té negro. Con leche. Con leche, con cardamomo. Especias. Vamos a probar. Salud. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal, Guaristo Plus TV. Para personas que no me conocen, yo soy un venezolano viviendo en la ciudad. Voy a México. Hoy me encuentro en la Colonia Roma porque vamos a comer comida árabe. Pero en este video tengo que traer obviamente un árabe porque yo no tengo ni idea que comen. Pero tengo que traer un experto. Damaso caballero, bienvenidos a vivir. ¿Qué pasó hermano? Salam alam alekoum. Hermanito, ¿dónde me trajiste? Mi hermano, te traje a mi rancho. A que pruebes una delicia de típico de allá hermanos. Claro que sí. Tengo muchas, muchas ganas de probar comida de allá, de Pakistán, de la India. De verdad, es variado. Muy variado. ¿Qué vamos a comer? Dime algunos platillos que tú conozcas, dime. Mi hermano, para empezar, estamos encontrando ahorita un restaurante árabe y pakistán que se llama Saika. Ok. En este restaurante lo que veo que hay una carta muy grande hermano, trae platillos de carne, arroz. Yo quiero que pruebas biryani, que es para, como mexicanos, gustan mucho tacos. Este taco es para nosotros. Es un típico plato de Pakistán hermano, que lleva arroz con pollo, muchos condimentos. Sí, tiene que estar después listo, porque vas a tener bomba de explosión de sabores. ¡No! Bueno familia, vamos a probar comida árabe con mi amigo, un habibi en México, un habibi mexicano. Bueno, no se pierdan este video, que va a estar muy bueno. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Shakit Said Khan, y yo soy de Pakistán y también mexicano, pues tengo doble nacionalidad. Y aparte, yo soy de Pakistán, soy de parte del norte de Pakistán, que se llama Peshawar. Perfecto. Y aquí llevo casi como de 12 años más o menos, y me dedica a hacer negocios de restaurantes. Ok. Y de hecho ya tengo como más o menos tres restaurantes en la Ciudad de México. ¿Cuánto? Tres. Tres. Tenemos que visitar todo. Ah claro que sí, con todo gusto. Claro que sí. Y están en diferentes zonas de la ciudad. Estamos también en el centro, Sotalo. También estamos en el Polanco, que es el principal. Y aparte también tenemos esta sucursal que apenas abrimos hace como seis meses. Wow. Y se llama Syka BBQ, y el resto se llama Syka Restaurante. Perfecto. ¿Cómo te puedes buscar las redes sociales para que la gente te siga? Syka BBQ. Ok. Perfecto. En Facebook. También en Instagram también tenemos nuestro nombre Syka BBQ. Perfecto. Y ahí lo pueden buscar. Perfecto. Yo tengo una duda. El beso así de allá, así, como así. ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Sí o no? Es que quiero saber. Es que quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. ¿Sí? 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 ¿Es cultural? Esa es la pregunta. ¿Es cultural? Es... Es depende de la zona, pues obviamente. Ah, ok. Hay algunas zonas que si... La forma de saludar es diferente, como se puede decir. Ah, ok. Hay zonas que son de dos besos. No. Ah, sí. Hay zonas también de siete besos. ¿De siete besos? Sí. ¡Wow! Tú no estás en esa zona, ¿verdad? De pronto te voy a dar. Y el examina quiere ir a ver. ¡Ay, qué pesones! No, súper bien. No, es que es importante saber la cultura de cada país. Estoy fascinado, de verdad. Quiero probar allá la comida de Pakistán. ¿Se me nota la felicidad? Claro que se me nota. ¿Qué es la diferencia de la comida mexicana y la comida de Pakistán en las especias? ¿La manera de prepararla? Sí, esos son más de ingredientes, obviamente. Y condimentos, porque ya aquí está, lleva como todo, ingredientes y condimentos, pero son naturales. O sea, como... La diferencia de comida mexicana también, la verdad, me gusta mucho, pero es que la diferencia es de preparación. Obviamente, más comida mexicana y servida y eso, pero así nosotros hacemos muchas masalas y condimentos, por eso siempre como sale muy diferente. Ok. ¿Cuáles son los platillos más famosos de Pakistán? En Pakistán, de hecho, está uno de los que estamos preparando ahorita, se llama barbecue. ¿Barbecue? ¿Chicken barbecue? Sí, también. ¿Es carne de res? Ah, no. Es el pollo. Es pollo. Ok, perfecto. Porque ya no comen nada de puerco, ¿cierto? Ah, no. Nada. En nuestro país o también en la religión islámica no comen nada de puerco. Perfecto. Miren esto, familia. Qué rico. Es pollo barbecue. ¿Qué más lo vas a preparar el día de hoy? Ahorita lo vamos a preparar también que son de naan. Naan son de tortillas como pan árabe. Ok. Como pan pita, ¿no? En el momento, sí, siempre. Y siempre está muy, muy bueno y siempre lo pueden acompañar naan con estos platillos. Y ahorita también vamos a preparar otros platillos que son de como tipo guisado. Ok. Y también, este, lo pueden hacer como, pueden probar con arroz y también pueden probar con naan. Oh, qué rico. Les cuento algo. En Venezuela hay muchos habibis, ¿sabías? Exactamente. Bastante. Por ejemplo, se dedican mucho a la ropa. Exacto. Bastante. Conozco mucho de Egipto, mucho de ahí, de Pakistán. Y ellos me enseñaron a comer una comida que se llama chaguarma. Chaguarma. Es lo más árabe. Es más árabe. Es más árabe. Es el lebanés. El lebanés. Entonces, ¿no es nada Pakistán? Nada Pakistán. Nada más el Pak. Por eso ya estamos aquí haciendo el negocio del restaurante para, estamos introduciendo la comida 100% auténtica de Pakistán. Wow. Entonces, va a ser mi primera vez que voy a probar esta chulada. Y claro que sí, me está acompañando mi güerita también, porque ella es especial. Yo por lo menos he comido el chaguarma, el falafel, pero ella nada. Yo, ahora sí que pelation, pelation. Estoy en otro mundo totalmente diferente. Nunca había, nunca, nunca, nunca. O sea, nunca he probado. Nunca. Nunca he probado comida árabe, ni siquiera algo que se parezca a eso. Entonces, estoy con muchas ganas de probar esto. ¿Te da curiosidad? Muchísimas. A ver, pues ahora sí que los sabores, qué condimentos usan, a qué, a qué, a qué me deja ese sabor. O sea, a ver si una de estas me animo a ir por allá y conocer Pakistán, porque de verdad, si la comida me enamora, pues por qué no, ¿verdad? Güerita, te cuento que yo venía a confiar y le conté a mis hermanitos habibis, y le dije, yo había probado ya el falafel, el chaguarma, pero ellos me dijeron, hey, pero eso no es de Pakistán. Y entonces yo dije, entonces voy a comer algo de Pakistán, y es lo que me dijeron ellos, nosotros preparamos comida auténtica de Pakistán, más nada. Entonces, eso le pone más emoción. Pues, yo estoy, mira, puestísima para probar. Yo, aquí sí, solamente tengo algo. Diga. Bariani es chiquita. Muy bien. Órale por si acaso, eh. Órale. ¿Qué pasó? Estamos dedicando los menús, hermanos. ¿Qué vas a gustar, hermano? ¿Qué vas a gustar? Bueno, ella tiene ya algo en la parrilla, que es el pollito a la barbecue. Pero cuéntanos un poquito, hermanito, tú que eres de Pakistán, son de Pakistán. Sí. ¿Cuál es el desayuno tradicional de Pakistán? Ay, bueno, en cada estado es diferente, ¿no? Porque los hermanos son de Pakistán. Ok. Ella come mucha carne, me imagino, hermano. Pero usted dime su sado y yo lo digo mío. Ok. No es en mi región. Obviamente, si comen en la mañana también, que es el garbanzo. Garbanzo. Aparte, también como un nan, pero es un nan, son muy especiales. Ok. Eso se hace en el ojo. Ok. Y aparte también, también es un pata de res. En la mañana, con más tranquilo. O sea, con eso se le gusta a muchísima gente en la mañana. Pero, ¿el garbanzo es triturado o tipo cremita? Tipo curry, ¿no? Curry. Ok, perfecto. Ey. Y allá, en tu estado. En tu estado, hermano, nosotros comemos una cosa que es muy parecida con birria de acá. Se llama nihari. ¿Nihari? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Igual, unas nan, pan arabi, pan tortilla típica. Tú ves esta caldito de briani, pero carne de birria, ¿ves? Ok. Ay, me estoy babeando, hermano. Sí. ¿Qué es lo no común que aquí en México no se come y allá es muy común? El camello. El camello, ¿no? Cómo el camello que asado, con birria, ¿no? Aparte, yo creo que es el puerco. El puerco. Sí, sí, totalmente. No, allá no existe nada. Totalmente. Pues sí. Y el camello, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo preparan? Bueno, el camello no está famoso, pero por nuestros, de dierto, por algunas zonas. Que gente preparan como barbecue. Hay también en día de sacrificio, hermano. Mucha gente parte en su carne. Sí. En los platillos normal, así, tal cual. Ok, perfecto. Pero, comemos mucho carne de res, borrego, pollo. Eso ya son más típicos. Ahora en la Jor se comen mucho del burro también. Ok. Tú no, no miren nada. Le voy a preguntar, ¿es cierto que pueden tener ocho mujeres? No, son cuatro. ¿Cuatro? Pero las otras cuatro las agregas tú, ¿cierto? Claro. Pero así están multiplicándote. No, 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 no. Son nada más cuatro. Lo máximo que lo pueden tener. ¿Te parece poco? Wow. Ella me explicó. No es así por así que vas a tener cuatro. Sí, ahí hay reglas. Hay reglas, ¿no? No es que te vas a saltar, ¿no? El camión y ya tienes cuatro. Y cada mujer que veas, ¿no? Vente para acá, ¿no? Vende el camello para el poder de camello, hermano. Está súper bien. Cuéntame, este, ese platillo que me estás hablando, que está en la parrilla, se tarda mucho, ¿me dices? Bueno, no mucho por, no tanto, esto porque, hermano, todos van a ser frescos al momento. Perfecto. Esa es la cosa. A mí me gusta mucho el biryani. Ok. Chicken biryani, ¿no? Ok. Si hay chicken biryani, hermano. Claro. Y, hermano, me recomiendo Matan Corma, ¿sí? ¿Eso dijiste, hermano? Sí, ese es el Matan Corma, que es el de camello. Eso, de acuerdo. Dice, hermano, eso está delicioso, hermano. Sí. Súper recomendable. Bueno, vamos a esperar eso y, pues, nada, tengo mucha felicidad de probar tu comida. Mucha, hermano, es un gusto. Claro que sí. Y también la tuya. Y la tuya. Y pronto se va mía. ¿Qué tenemos aquí, hermanito? Cuéntame. Este estamos preparando ahorita el curry de pollo. Curry de pollo. Sí. Y ese ya lleva muchísimos condimentos, muchísimas cosas. Qué rico. Y, aparte, las piezas, todo lo que ven aquí es eso de pechuga. Y ya eso lo preparamos en diferentes formas. Normalmente ya va a estar listo ahorita en un rato. Perfecto. Una pregunta. ¿Allá se come con las manos, con cubiertos? Normalmente comimos con manos. Es más tradicional. Más tradicional. Cultural. No. Vamos a comer con las manos, eh. No me entregan cubiertos. Ah, sí. Cada vez, hermano, ponen tus manos. En mi estado, comemos con la boca, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Y unos lados te dan con la... Así. Ah, ok. ¿Con la boca o con qué? ¿Con la boca o con qué? Me trae el boca, hermano. Este estamos preparando ahorita chai. Sí. Pero chai tradicional de Pakistán. O sea, este... Sin esto, la verdad, yo no me aguanto ni un día en ningún parte del mundo. O sea, como... Este es nuestra... Este es nuestro... Café. Café. Perfecto. Diario. Y tomamos como casi tres veces en el día. Wow. ¿Y es fuerte? Está más o menos fuerte. O sea, como... Siente como más fuerte que café, obviamente. Sí. Pero como tomamos con leche y eso... Le baja, le baja. Le baja, le baja. Pero eso sí ayuda muchísimo para relajarse, para no se... Cuando duele la cabeza, te da más energía en el día para que estés más activo. Súper bien. Súper bien. Cuéntame una pregunta. Sí. Cuando vas a enamorar a una chica de allá, ¿cómo la enamoras? Nada más por vista. ¿Por vista? Sí. Ah, porque no puede... Tiene tan cubiertas, ¿no? Ándale, sí, sí. Ok. Ok. No, increíble. Por vista, hermanito. Estos hermanos Pakistún son más hermosos. Nosotros somos más quemados por allá. ¿No te han pedido a veces... ¿Te usas el turbante y todo eso o no? Sí, depende. Depende. Sí, si quieres usar el turbante. Aquí también lo usamos, pero en eventos especiales. Por ejemplo, ahorita ya vine a ir. En unos como dos meses, más o menos. Y ahí se van a ver el día cuando ya festejamos. Todas las mujeres también vienen. Los hombres. Y vestimos exactamente donde estamos. Vestimos allá en Pakistán. Súper bien. Qué bonito. Chaloir, camis... También está bien. Bueno, me tienes que invitar para grabar. Claro que sí. Cómo no. Qué vas a hacer, hermanito. Aquí vas a hacer un nal. Ok. Y como el cliente se pedió, es un nal de queso. Oh, nal. O sea, como adentro, lleva queso. Y arriba es la masa. Entonces ahí está también nuestro especial. Sí. Oh, miren eso. ¿Cuánto más o menos se tarda en la parrilla ahí? Dos minutos. Ah, perfecto. ¿Y si, hermanos? Bueno, ya llegó el primer platillo que ya se lo están acabando aquí. ¿Qué es eso, Abby? Cuéntame. Nada de queso. Nada de queso. Es una tortilla típica de allá que comemos todo el tiempo, Abby. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, es como la tortilla aquí en México, pero aquí es allá. Sí, es exactamente hermoso. Perfecto. Qué bien, qué bien, qué bien. Me sabe a mí como cuando te haces una sincronizada. Sí. Pero esto está más suavecito porque tiene otra consistencia. Total. Y parece que es queso gouda. Ah, sí. ¿Queso de camello? Queso de leche de camello. Ese. Vamos a probar esto, hermano. Ay, mi amor. Salud. Salud, Abby. Ya no les dejamos nada, ¿verdad? Aquí es, como dicen, camarón que se duerme. Sí. Amanece. Mmm. Ay, Dios diablo. La verdad que me pone nervioso eso porque sí está bueno. Sí está bueno. Es mentequilla. Pero me parece que es gui. Me van a preguntar. Está riquísimo lo que es. Como dicen ellos, la tortilla de Pakistán. Bien rico. Pues aquí tenemos unos platillos típicos de allá. Aquí es el chicken tandoori. Ay, ay, ay. Mi hermano. Gracias. Oh. Sí. Ahorita vienen los platos, dicen. ¿Ese es el matan, hermano? No, correcto. ¿Qué? ¿Qué? Butter chicken. Butter chicken. Ay, ay, ay. Eso. Eso que creo que eso es el cortesía, hermanos. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí. Porque otro es matan, que es el borego. Ok. Ahí viene. Este es el biryani. De arroz con pollo, con condimentos, con limón, con mucha magia. Este es el tortilla que se llama tandoori, chicken tandoori es horno en español. Ok. Esta cosa voy a preparar, así como estilo de horno típico, con mucha condimentos. Ustedes pueden ver que hasta cambia el color. Perfecto. Hasta el pollo se ve a vivir de otra parte del mundo. Sí, así es. Eso. ¿Y esto qué es, hermanito? Es el biryani, mi hermano. Es normalmente zanahoros basmati, pero preparan con pollo, con unas especias. Tú puedes oler especias, hermano. Ok. Ahorita vamos a oler. ¿Y este pan pan pita, no? Pan, pan arabi es nan, hermano. Es nan, nan es más como Pakistán India, es más suavecito, fluffy. Suavecito. ¿Y esto qué es? Esto, mi hermano, butter chicken. El pollo preparado en la mentequilla con especias. ¡Qué rico! Bueno, familia, vamos a probar esta exquisiteta de Pakistán. Mi amigo Javibi, ¿cómo comenzamos? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Y cómo se come con la mano? Con la mano y con la boca, hermano. Oh, eso. Importantísimo. Pues primero, yo digo que empezamos con la tortilla, hermano. Ok. La forma de agarrar. ¿Cómo la agarró? Por ejemplo, así normalmente usamos una mano. Perfecto. Agarramos así, hermano, con mano derecha. Eso es importante. Mano derecha. Con mano derecha. ¿Por qué la otra? Ajá. Lo sabes. Así agarramos un partecito, hermano. Ok. También así. Por ejemplo, ¿usted quiere probar primero algo suavecito? Aquí tú, tú mano derecha. Eso es el pollo, ¿no? Un curry, por ejemplo. Agarramos un curry. Ok. Así. Así. Exactamente. Ok. Adentro mismo. Bismillah y Allah. A ver. Ah, así. Eso. Ponerlo dentro del sabor. Otra cosa importante, hermano. Es siempre, no se olviden rezar. A comer. Con la mano. Con la mano. Ahora con puro mano. Nada de cubierto. Vamos que sí tenemos. Pero puro mano. Vamos a probar. Cubiertos naturales. Nuestras. Nuestras, 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 nuestras manitas. Entonces. Miren este pollito, a ver. Mmm. Más que mí, yo quiero que ustedes prueben. Mmm. Mmm. Yo leo. Gracias, Javi. Javi. Yo todavía ni hubiera probado, pero... Diamante de pollo. Mmm. Eso, mi hermanos. Al tandoori. No sé qué tal. Está buenísimo, ¿no? Mmm. No sé si está picado. El sabor. El sabor. Las especies. Lo, lo buen cocido que está. Mmm. Mmm. Un sabor. Hermano. Pues totalmente. Un sabor. A ti, hermano. Sí. El arroz puede comer sin tortilla, hermano, también. Pero también con esto está bien. Sí. Porque también, ahorita hay que hacer eso. Una, así. Exactamente. ¿Vamos a probar? Yo creo. Mmm. Ok. Agarrar mi hermano así. Gracias. A ver, a ver. Sí. Agarrar con una forma, hermano, con esos naros. ¡Másico! ¡Guau! Nada de cubiertos aquí, compa. Nada de cubiertos. A ver, guayita. Yo, a ver, me voy a comer en la ropa. ¿Así? ¿Eso sí? ¿Así? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto, hermanos! ¡Eso es un arroz que son típicos de allá, biryani! Cada viernes, hermano, biryani, ¿no? ¿Cada viernes? Cada viernes. ¡Guau! ¡Eso es lo abundante! ¡Ah, primero, ¿sá? ¿Qué hay, va? ¡Puérbala, pruébala! ¡Está riquísimo! ¡Este arroz está bien buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Bien es delicioso! ¡Muy bien! ¡Qué tal el pollo! ¡Está riquísimo, eh! ¡Muy bien, te ríe! ¡Muy bien! ¡Muy bien, qué tal el pollo! Mira, ¿verdad que resalta muchísimo en la comida? Eso tiene una explosión de sabores. Totalmente. Ya sabes. Te despierta todas las pupilas gustativas, porque los sabores son demasiado intensos. ¡No! Vente, amiga, vente. ¡No, claro! ¡Está delicioso! ¡Está delicioso! ¡Delicioso! Está increíblemente rico. Yo quiero probar bien, bien, bien este. A ver. Pásale, pásale. Da bien, igual. Ok. Vamos a probar aquí. ¿Esa salsita con este se pone así? Salsa de yogur, baby. Mira, mira, mira. Próbale con salsa de yogur, mi hermano. A ver. Sabe deliciosa. Esa salsa es como afijita. A ver, yo quiero probar. Adelante. Como si fuera algo de como de cítrico. ¿Cómo se llama? Ahora sí, mi hermano. Ahora sí es chay. Ahora sí es chay. Gracias. Este es el chay que yo estaba extrañando toda. ¿Esto es el chay real? ¿Puedo poner aquí esto? Sí. No manches. Esta salsa está brutal. Brutal. ¿Qué tal, güerita, este sabor? No. Diferente, ¿no? No, totalmente diferente. De verdad, cambia totalmente lo que hemos comido durante mucho tiempo. Totalmente. ¿Qué dice hermano, güero? ¿Cómo es? No, no, no. Increíble. Quiero seguir comiendo. Quiero seguir comiendo. Pero aquí trajeron una bebida muy tradicional. De chay de Pakistán. Se llama chay. Chay. Chay, hermano. Chay. Chay. Brindis. Agua está calientito. Chay. Chay es el té. El té. Té negro. Té negro. Con leche. Con leche. Con cardamomo. Wow. Especias. Vamos a probar. Salud. Salud. Uh, está caliente. Hasta que pruebo el verdadero chay. Uy, mateda, güerita. Este sabor nunca lo había probado. Eso. Hermano, jamás. Es un sabor como algo de negro, pero bueno, concentrado. Y ahora hay compasado. Pollo, tandoori, o puede ser chicken barbecue, que aquí lo cambiamos un poco. Y ahí también lleva muchos, este, condimentos, este, especies. Y esto lo preparamos en la cima de carbón. Entonces, como sale muy, muy, muy rico y sabe también muchísimo mejor. Y aparte, obviamente, está probando con pan, que es la más tradicional ahí ya. Porque pan es algo que siempre, cualquier platillo de nosotros, lo probamos siempre o comimos con pan. Y eso lo hacemos en, se llama aquí en nuestro idioma en Nang, que lo había comentado hace rato, que es el chay. Y ese es el chay, té negro con leche, pero ese es el té negro de indio o pakistán. Ajá. Sí, le digo como sabe como el té negro concentrado. Sí, sí, sí. Y está algo muy impresionante. Y aparte también es algo que, de la maquia, es de nuestra salsa. Y esa salsa, en nuestro idioma se llama chakli, pero aquí lo explicándole que ese lo hacemos con cilantro, hierbaboino, yogurt natural, chile, ajo, jengibre. Y todo eso es una mezcla y ya hacemos esa salsa. Y está muy, muy recomendable aprobar esa salsa en cualquier platillo de nosotros. La verdad es que está muy rico, eh. Felicidades. Muchísimas gracias. Felicidades, hermanito. De verdad, y amor. Un buen provecho. Muchas gracias. Todo delicioso. ¿Cómo ven ustedes? ¿Consentidos, hermanos? Totalmente. Valió la pena. Eso. Valeo. Valió la pena y esto está buenísimo. Ten que recomendarlo en todos lados. Sí, hermano, valió la pena. Alhamdulillah, gracias a Dios. Bueno, mi gente, vamos a terminar este video. Te tengo que agradecer, mi amigo, a Vivi. De verdad, la comida deliciosa. Aunque no fuiste al cocinero, pero fuiste el de la idea. El de la idea. Que nos guió hacia este lugar. de verdad, quedamos impactados yo nunca había probado comida pakistaní, la verdad son sabores totalmente diferentes, caseros, muy caseros hecho con amor hecho con amor, porque aquí los habibis lo que saben dar es amor amor, amor, y pues nada familia suscríbase al canal de mi amigo habibis, un habibis mexicano, el más mexicano que yo he visto, no se copien y vamos a dejar las redes sociales por acá también del restaurante todo, dirección, número también manejan para pedidos y pues nada, también se viene un evento por ahí, que es Ramadán entonces pendiente familia que se viera un video también por allá, y pues nada familia suscríbase al canal, activen la campanita, notificaciones que se vienen muchos más videos y no se olviden suscribirse al canal y chao